La mañana del 20 de enero de 2015, Venezuela se despertó con la lamentable noticia de que el rapero y compositor, Can Cervero, había sido encontrado sin vida a las afueras de su departamento. La versión oficial fue que se había lanzado desde el décimo piso del edificio donde residía, debido a que sufría de depresión. No obstante, la gente que realmente lo conocía no solo desmintió que el rapero padeciera tal condición, sino que además descubrió que habían varias situaciones turbias detrás de su fallecimiento, por lo que todo apunta que se trató de un plan siniestramente orquestado en el que hasta el mejor amigo del cantante perdió la vida, y la única testigo huyó del país. Si quieres descubrir los detalles, quédate, esto es Memento Mori, oficial, y aquí te lo contamos. Pero antes de empezar, queremos enviar saludos a Los Terrores de Dana, Carmen Guanilo, Luis Novara, y Kira Kira. Muchas gracias por dejarnos sus valiosos comentarios y seguir nuestro canal. Y si tú quieres que tu nombre aparezca en nuestro próximo video de casos reales, solo déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Así que suscríbete, dale like y activa la campanita para que no te pierdas de nuestros nuevos videos. El 11 de marzo de 1988, la ciudad de Maracay, Venezuela, vio nacer a Tairón José González Orama, quien años después sería conocido en el mundo del rap como Cancerbero. Su infancia transcurrió en un barrio de Palo Negro, llamado Las Ánimas de la Pica, en el estado de Aragua. A los 9 años, perdió a su madre, Doña Leticia, y quedó bajo el cuidado de su padre, Don José Rafael González. Desde pequeño mostró interés por la música, principalmente influenciado por el reggae y reggaetón, pero también era fanático del blues y el jazz, ritmos a los que les debía las bases sobre las que se asentaban sus rimas. En 1999 conoció en Palo Negro a Black Kamikaze y a Afromac, ambos miembros de una banda llamada Código de Barrio. Los tres se juntaron y realizaron varias composiciones musicales, pero debido a sus bajos recursos económicos, solamente grabaron tres temas. En el año 2000, cuando Tairón contaba con apenas 12 años, perdió a su medio hermano en un tiroteo. Dicho suceso provocó que sus gustos musicales se enfocaran en géneros como el hard rock y el hip hop, entonces empezó a incursionar en un sonido más oscuro, con letras crudas que muchas veces hablaban de sus propias experiencias. En 2003, Tairón comenzó a estudiar informática y fue entonces cuando conoció a Lil Zupa, integrante del grupo Supremacy Hip Hop Clan, y que más tarde crearía la agrupación Basico, que es una abreviación de los términos Base y Contenido. Con esta banda, Tairón comenzó a interpretar canciones del género rap con ciencia, y más tarde junto a Lil Zupa, publicaron en internet el álbum Can Masu Indigos. En 2008, Can Cerbero se valió nuevamente del internet para subir una mixtape llamada Nuestra Doctrina no es un dogma, es una guía para la acción, en la que se compiló varios de sus temas antes grabados. Cuando Tairón comenzó a aparecer en la escena local, su estilo se diferenciaba de los demás por su brutal voz, pues esta cambiaba de tono dando la impresión de que había varias personalidades interactuando. Él mismo alimentaba esta idea diciendo que de ahí venía su nombre artístico, Can Cerbero, nombre del temible perro de tres cabezas que según la mitología griega vigila el ingreso al inframundo. A la par de su vida artística, el chico también se dedicó a los estudios y a la vida laboral. Trabajó como analista de reclamos en una empresa de Maracay y en el Instituto Universitario Experimental de Tecnología de la Victoria. Estudió Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Bicentenaria de Aragua, pero decidió dejar la carrera para enfocarse en la música. Fue en el año 2010 cuando le llegó la gran oportunidad de lanzar su primer álbum como solista, de la mano de su representante y productor, Capú, personaje que más adelante será pieza clave de su historia. Pero regresando al álbum, dicho material se llamó Vida, interpretado y compuesto en su totalidad por Can Cerbero. El género está enfocado en el rap con ciencia y como dato curioso, Can Cerbero no tenía planeado ponerle Vida al álbum, pero Capú le dijo cuando estaban grabando que debían dejar la vida en ese material. Dicha frase le gustó al rapero y se quedó el nombre de Vida. El álbum ganó un premio de extorsión en 2011 a Mejor Disco de Rap y esto hizo que se diera a conocer rápidamente en los demás países latinoamericanos. Las 17 canciones que contiene este exitoso álbum trata temas que van desde el amor y la conciencia hasta la religión y la protesta social. Sosa Díaz lo llevó inevitablemente a criticar al gobierno venezolano en más de una ocasión. Llegó a definir a las políticas del chavismo como buena idea, pero con una aplicación discutible. Y hasta le dedicó sus propias rimas al fallecido expresidente Chávez. Dichas letras se pueden apreciar en Advertencia, canción escrita en 2009 cuando Tyrone aún no tenía tanta visibilidad. En 2013 también arremetió contra el actual presidente venezolano en un tuit que decía lo siguiente, Estoy esperando que Maduro se quite los extremos del bigote, no falta nada. Frase que se refería a que dentro de muy poco, Maduro se convertiría en el próximo Hitler. En 2012 publicó su segundo álbum titulado Muerte, el cual es considerado uno de los álbumes más importantes en la historia del género rap en español. Cuenta con 14 temas que hablan acerca de la muerte, la violencia, el crimen, la traición y el desamor. Durante ese mismo año realizó varios conciertos en Colombia, México y Venezuela. Al año siguiente formó un dúo con el rapero Apache, lanzando el álbum APA y CAN, el cual contiene serias críticas hacia los policías venezolanos. Entre 2013 y 2014 actuó en varios conciertos de Latinoamérica y en España. Participó como vocalista en la canción Ella de Mala Rodríguez para el álbum Bruja y dio una de sus últimas entrevistas en televisión con el canal argentino CMTV. Para diciembre de 2014 tenía previstos varios proyectos musicales que llevaría a cabo en 2015, sin imaginar que dichos planes nunca llegarían a cumplirse. El 20 de enero de 2015 a las 5 de la mañana, el cuerpo de cancerbero fue hallado en el piso del edificio donde residía. Al parecer él mismo se había lanzado desde una de las ventanas del departamento, el cual estaba en el décimo piso. Sin embargo, los policías se llevaron una sorpresa mayor cuando descubrieron que en dicho departamento había otro cuerpo sin vida que correspondía a Carlos Molnar, quien yacía en el piso con 12 heridas producidas por un artefacto punzocortante. También se encontraba allí la esposa de Molnar, Natalia Améstica, quien quedó como la única testigo de lo acontecido. Pero este testigo, lejos de esclarecer el caso, solo lo complicó más. Pero vayamos por partes. Carlos Molnar era un bajista de reggae que vivía con su esposa y sus dos hijas en aquel departamento. El bajista y el rapero no solo se conocían, sino que eran mejores amigos. Según la versión oficial que salió en los medios, Molnar había invitado a su casa a Tyrone con la intención de ayudarlo a superar un agudo cuadro de depresión que estaba atravesando. No obstante, aquella madrugada el rapero tuvo un arrebato psicótico que le llevó a atacar a su amigo y luego lanzarse por la ventana. Dicha versión estuvo basada en las palabras del hermano de la esposa de Molnar, quien dijo lo siguiente, Cancerbero toca la puerta de la habitación, la puerta de Carlos. Carlos se levanta y va a hablar con Cancerbero. Mi hermana lo ve en un estado alterado. Se va y busca en internet para ver en qué situación se encuentra. Lo ve en una situación psicótica. Estaba alucinando. No sé qué tenía exactamente, pero tenía un problema emocional. Rápidamente aquellas afirmaciones fueron rebatidas por los familiares de rapero, quienes aclararon que este no sufría de ningún tipo de trastorno mental y que al contrario, estaba bastante motivado porque ese año tenía varios proyectos en puerta. De hecho, se encontraba buscando músicos para formar una banda para los conciertos que tenía previstos y era por eso que había estado viviendo en casa de Carlos Molnar, pues colaborarían juntos en la gira y en su próximo disco, por lo que debían pasar tiempo afinando los detalles. Aseguraron también que ambos músicos se llevaban muy bien y nunca habían tenido problemas. Otra de las teorías que se barajaron fue que Cancerbero estaba teniendo una aventura con la esposa de Molnar y que esa madrugada lo sorprendió juntos en la cama, y como Carlos era más alto y corpulento que Tyrone, este tuvo que defenderse con un artefacto punzocortante, pero al percatarse de lo que había hecho, no pudo con la culpa y se arrojó por la ventana. Es a partir de aquí cuando las cosas se ponen aún más turbias, pues la esposa de Carlos, en vez de dar su testimonio y aclarar el asunto, tomó a sus dos hijas y se fue del país. El último detalle facilitado por las hermanas de Tyrone es que el rapero había logrado recaudar unos 6 mil dólares gracias a una gira que había realizado por Chile y Argentina. Dicho dinero lo guardó en el departamento de Molnar, pero hasta el momento en que ocurrieron los hechos, ni un solo centavo de esos 6 mil dólares fueron encontrados. Otra de las teorías decía que Cancerbero le había arrebatado la vida a Carlos por venganza, ya que supuestamente había sido él quien le había quitado la vida a su medio hermano 15 años atrás. Dicha conjetura salió a raíz de cierta frase en una canción de rapero, llamada Es Épico, que cita lo siguiente, Escucho a una señora que grita que mató a Carlos, solo ahí fue cuando sonreí aliviado porque Carlos fue el vaso que mató a mi hermano. A pesar de todas aquellas posibles pistas, la policía no investigó nada y en medio de la incertidumbre, sus amigos y familiares le dieron el último adiós a rapero. Su cuerpo fue sepultado en el cementerio metropolitano de Maracay, en una tumba cuyo epitafio dice, ni más ni menos. Pero la historia no acaba aquí. En 2019 salió un video en el que José Castro, alias J.B. Castro, quien es el presidente del sello discográfico J.B. Entertainment México, narró una situación que encendería nuevamente las alarmas respecto al caso de Cancerbero. J.B. Castro relató que en 2013 contrató a Cancerbero y a su mánager Capú para una gira en México que constaba de 10 eventos, por los cuales recibirían $4,500 dólares por evento, dando un total de $45,000 dólares. A esta gira se sumó el rapero Apache y su mánager Couture, quienes fueron invitados por Cancerbero y Capú para colaborar con ellos en el transcurso de estos eventos. Castro explicó que al término de la gira se quedó corto de dinero y solo le entregó $39,000 dólares a Capú, de los cuales $32,000 le pagó en transferencia y $7,000 en efectivo, quedando solo $6,000 pendientes. J.B. le preguntó a Capú que cuánto le iban a pagar a Apache de ese dinero y Capú respondió que solo le darían $4,500 dólares porque la gira en realidad era de Cancerbero y él solo había ido de extra. Sin embargo, cuando regresaron a Venezuela, Apache no recibió nada de aquel dinero, entonces su mánager Couture llamó por teléfono a J.B. y lo amenazó exigiéndole el pago, a lo que Castro le explicó que sí le pagó a Capú y le mostró los recibos que tenía. Tras ver las pruebas, Couture le respondió, no te preocupes J.B., ya entendí, aquí el culpable es Capú y Tyrone, yo voy a arreglar esto a mi manera. Ocho semanas después de dicha conversación, Cancerbero fue encontrado sin vida. Con esto, José Castro da a entender que Couture y Apache pudieron estar involucrados en la muerte de Cancerbero. No obstante, las teorías vuelven a dar otro giro cuando de acuerdo al canal de YouTube El Índigo se descubre que los derechos de autor de todas las canciones, las ganancias de los canales y las donaciones para la supuesta fundación del fallecido rapero van a parar a manos de nada más y nada menos que de Capú, el mánager de Cancerbero. Lo más indignante es que todo ese dinero que hasta el día de hoy sigue produciendo la música de Tyrone, su familia ha recibido apenas unas cuantas migajas. Y si a esto le sumamos el hecho de que poco antes de fallecer, Cancerbero pensaba en romper su relación laboral con él y poner a su amigo Carlos Molnar como productor de su nuevo disco, entonces todo comienza a encajar. Pues esto explicaría las razones por las que tanto Tyrone como Carlos perdieron la vida en tan extrañas circunstancias. El caso continúa sin resolverse. Las autoridades simplemente se apegaron a la versión oficial de los medios y no parecen tener intenciones de reabrir una investigación a pesar de todo lo que ha salido a la luz. Y con la única testigo de lo ocurrido, empeñada en guardar silencio, lo único que queda es la música de un artista cuya luz fue extinguida demasiado pronto y de manera injusta. ¿Y tú qué opinas de este caso? ¿Qué fue lo que pasó aquella madrugada en ese departamento? ¿Crees que haya sido una sola persona? ¿O piensas que fue una confabulación? Me encantaría leer tu respuesta en la caja de comentarios. Si te gustó el video, suscríbete, dale like y comparte. Esto fue Memento Mori, oficial. Y si seguimos vivos, nos vemos en la próxima.